a pensar que esa caída de Borosito tiene que ver con el contacto, pero a tiempo real me pareció mucho más que en esta repe, o que en estas repes, en donde no me queda tan claro. Bueno, Viruta Vera, por el segundo gol de Racing, el segundo suyo en la mañana. Que nadie hacia adelante, dice Vigno de los señores. Viruta, contra Techera, pita el árbitro. Viene Viruta. Viruta, gol, gol de Racing, de Viruta, de Viruta Vera. Otra vez el goleador, señores. 18 del primero Racing 2, Uruguay Montevideo 1. Y le pega notable, ¿no? Una categoría bárbara, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, esperando hasta último momento, incluso viendo cuál es el movimiento del cuerpo del arquero, para saber exactamente cómo rematarlo, y la manda a guardar para poner adelante otra vez a Racing, cuando pasaban muy pocos minutos del empate transitorio de Uruguay Montevideo. Cinco goles tiene Racing en el torneo, tres son de Diego Vera. Último doblete, 3 de junio, del 21, victoria de Defensor, 2 a 1 ante Rocha.